Todo liquidado, la verdad terrible, un juego devastador, por ahí muy contento por haber conseguido un título más, 7 finales y poder estar ganando 5 es increíble, la verdad, me siento muy motivado de seguir trabajando y nada, agradecer todo el esfuerzo que hizo por ahí Audaz, las reglas son las reglas, ni modo, por ahí les perjudicó a ellos, nos benefició a nosotros, habrá veces que vaya a ser al contrario y nada, hoy contento para seguir, sea como sea, trabajamos sobre esta cancha y pudimos sacar el resultado. La verdad que es una alegría muy grande tener un título con un cuadro que es joven en año y viene haciendo muy bien las cosas, ya creo que 7 finales si no me equivoco, la verdad que es un honor y una alegría muy grande darle otro título más a la institución.